Hola y bienvenidos. Hoy vamos a conocer esta hermosa casa, en el barrio Las Lomas, de Escobar. Sobre un lote de 128 metros cuadrados, esta casa está como nueva, su estado es impecable. Al ingresar, nos encontramos con un amplio living comedor, muy luminoso y bien ventilado, con pisos de porcelanato y un entrepiso que se usa como oficina. El living comedor, tiene espacio, si se necesita, para cerrar y hacer otra habitación, pues así figuraba en el plano original. La habitación, tiene un buen tamaño y luz natural durante todo el día. El baño, completo, con ducha y mampara. La cocina, moderna e impecable. Tiene un buen tamaño, además está provista de bajo y sobremesada. Esta propiedad, cuenta además, con un lindo jardín al fondo, con una piscina y un deck de madera. No te pierdas la oportunidad de conocer esta hermosa casa. Tal vez, sea la casa de tus sueños. Para más consultas, no dudes en comunicarte al número de teléfono que figura en la publicación. Muchas gracias.